Te saliste a ti, te llevo Y vas bien montañada, y vas con el hermano, de repente perdidos, de veros no me miras, no es mi amor. Y vas bien montañada, y vas con el hermano, de repente perdidos, de veros no me miras, no es mi amor. Y vas bien montañada, y vas con el hermano, de repente perdidos, de veros no me miras, no es mi amor. Y vas con el hermano, de repente perdidos, de veros no me miras, no es mi amor. Y vas con el hermano, de repente perdidos, de veros no me miras, no es mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!